Este era el panorama en las afueras de la Escuela de Mollejones durante la mañana de este jueves. Los padres de familia cerraron la institución educativa por una preocupación en torno a un cierre del CEN-SINAI de esta comunidad. A este movimiento se hicieron presentes vecinos de Mollejones y de otras localidades cercanas. Quieren quitar, quieren cerrar el CEN y la comunidad necesita demasiado de este servicio. Los niños necesitan mucho, yo trabajé aquí 37 años y soy testiga de la necesidad y de lo importante que es para las familias, el servicio que se dio en ese tiempo y se está dando aún. Nosotros somos de la comunidad de Cristo Rey y ahí nos dicen que nos van a cerrar el CEN. Entonces ya nosotros, habemos muchas familias beneficiadas, hay algunas con DAP también y ahí son de bajos recursos y estamos aquí a apoyar porque ya eso nos parece una injusticia, que nos cierren el CEN y ahí somos demasiadas familias, no solo de Mollejones sino de Cristo Rey y nos afecta también. La preocupación es que nos quieren cerrar el CEN. Aquí vienen madres lactantes, gestantes, niños que realmente lo que se comen aquí es el único alimento que se llevan en su estómago durante el día, entonces lo que necesitamos es que no lo cierren. Los niños de la escuela, yo tengo dos aquí, ellos tienen comida servida y nos quieren quitar también a la cocinera de comida servida. De hecho que les dieron un preaviso ya de un mes, en el 30 de abril, se cumple. Para nosotros es una preocupación. Por el platito de comida, que muchos de verdad, eso es lo que vienen a consumir acá, no tienen en otros hogares esa oportunidad de poder almorzar dignamente. Entonces por eso estamos haciéndonos presente aquí, ya que el MEP no quiere pagarle a Carlita, que Carlita es la que nos atiende a los niños y es preocupante en realidad. Durante muchos años el CEN le ha brindado el servicio de almuerzo y desayuno a los niños de la escuela. Ahora resulta que de un pronto a otro nada más dicen que van a quitar ese servicio para los niños de la escuela. Entonces eso es lo que no queremos, porque digamos, si se le quita ese servicio a la escuela, entonces la Junta de Educación va a tener que pedirle al Ministerio de Salud que desaloje en el local. Por lo tanto entonces van a ser muchos servicios los que se van a perder, no solo para la comunidad de Mollejones, sino también para la comunidad de Cristo Rey. Nosotros aquí por parte de la escuela se hizo un recurso de amparo y se recogieron firmas, toda la comunidad y la comunidad de Cristo Rey también, que ellos son beneficiados, pero nos devolvieron, no nos aceptaron el recurso de amparo, porque dice que eso no lo puede tramitar lo que es la Junta de Educación. Entonces quedamos así como un brazo atrás y un alante, ¿verdad? Entonces estamos buscando otros medios, nosotros solicitamos a ella una visita. Nosotros como padres de familia estamos muy preocupados porque al día de hoy nosotros no hemos recibido ninguna notificación, no nos han dicho absolutamente nada del por qué se está cerrando el CENCINAES, y ha sido beneficio para el pueblo desde hace muchos años. De hecho yo estudié aquí y todos los beneficios que recibíamos fueron muy buenos, y al día de hoy solamente nos dicen van a cerrar, no nos dan ninguna justificación de nada. Entonces nosotros exigimos el por qué están cerrando el CENCINAES, quién tomó esa decisión, por qué la tomaron y quién la originó. TV Sur, Pérez Celedón buscó respuestas sobre el tema en el Ministerio de Educación Pública de nuestro cantón y la dirección regional de los CENCINAES. Básicamente son programas o proyectos diferentes. Una cosa es el Ministerio de Educación Pública y otra cosa es el Ministerio de Salud. El CEN pertenece al Ministerio de Salud, nosotros tenemos que ver únicamente con el servicio que brinda el Ministerio de Educación Pública. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, le estamos diciendo al Centro Educativo que tiene que hacerse responsable por sus estudiantes y por la alimentación de estos estudiantes. Entonces estamos brindándoles más bien el subsidio de comedor a la Escuela Mollejones y se les va a brindar por parte del Ministerio de Educación Pública a partir del mes de mayo la alimentación a esos estudiantes. ¿Pero qué recinto van a utilizar para la alimentación? Estamos trabajando con plato servido. Entonces el Centro Educativo es el que tiene que ver cómo acondiciona el espacio para el plato servido. Se va a hacer una contratación, la cual ya incluso entiendo que se sacó el cartel licitatorio y lo que se pretende es que lleguen a darle la alimentación a los estudiantes al Centro Educativo. Doña Lauren, puntual, ¿se va a cerrar el CEN de Mollejones? En realidad nosotros lo que estamos en Mollejones es haciendo una separación de población que atendemos tanto CENCINAI como el MEP. Entonces a partir de mayo lo que se pretende es que el MEP asuma la población escolar, que es lo que siempre se ha dado en otras comunidades, y CENCINAI asumimos nuestra población meta, que son los niños menores de cuatro años y las madres en periodo de lactancia y de gestación. Entonces en Mollejones continuamos en el mismo edificio, brindando esa alimentación a estos pequeñitos y a estas mamás, y también entregando la leche y el DAF que las familias requieren, ¿verdad? Y el MEP a su vez le da la parte de alimentación a los escolares, de materno en adelante. Entonces en realidad digamos las comunidades o las familias, los niños, no van a haber una disminución de su alimentación, sino que ellos van a continuar recibiendo el aporte que cada institución tiene establecido, el aporte nutricional, pero ya en una forma administrativamente separada, ¿verdad? Entonces esto no debería de afectarle a las familias porque es una parte administrativa de las instituciones, pero básicamente nosotros continuamos, CENCINAI continúa en Mollejones. La funcionaria del MEP aceptó que tienen prevista una reunión para el próximo jueves para tocar el tema y aclarar varios puntos. Ellos están esperando una reunión con usted para el próximo jueves, ¿eso sí está en pie? Sí, claro. Ellos me pasaron una nota, yo todavía no la he confirmado porque tengo algunas situaciones personales programadas para la próxima semana. Sin embargo, yo espero que no exista ningún problema para atenderlos, incluso creo que podría estar teniendo el apoyo del Ministerio de Salud para esa reunión. Estoy coordinándolo con ellos para que estemos los docentes, para que tengan claro cuál es la posición. Estaremos atentos para conocer la evolución sobre este tema que tiene preocupados a los vecinos y padres de familia de esa zona de Pérez Celedón. ¡Gracias!